bienvenidos a un videito exclusivo para el canal estamos en una partida de plantas contra zombies garden warfare partida iniciada lo sé estamos en el bando de las plantas vamos perdiendo porque así somos nosotros pero qué viste se siente viste el ingeniero ok no podrán deducir estamos jugando una partida contra jugadores demasiado tryhards así que probablemente nos vayan a humillar de una manera horrible y estrepitosa pero bueno intentaremos de hacer lo mejor no i de momento mucho spam no vamos recarga no que lástima loco este cañón de golf bastante poderoso empecé a grabar un poquito después de haber empezado la partida pero bueno nada de que preocuparse tampoco es como que se han perdido de nada más que miles de muertes mías así que tampoco es nada de para llorar o impresionarse botamos por por ahí perfecto podemos hacer nada hay mucha balleta de pintura saben qué significa eso que estamos bastante mal por un poquito matamos al gol al gol por un poquito pero nada la partida esto está bastante jodido no diría yo que vamos a ganar una manera fácil esta partida pero lo intentaremos un muerto un muerto joder hijo me traje el revólver porque el revólver es contra esta es la filita de súper bueno vamos nada me queman me queman hasta la muerte es un destructor dinosaurio que está está campeando genial se los digo es un equipo demasiado tryhard demasiado asqueroso que no sé por qué estoy jugando esta partida es que es que es que es que es que no sabes es que no sé ni siquiera poder jugar porque hay un tryhard escondido en la otra punta del mapa matando sabes es que no no se puede así en un momento bombardeo muy fresco que hacen que hacen mis compañeros a ver botemos el botón aquí a ver si podemos hacer algo perfecto nada pues 1 1 1 1 1 1 1 1 estamos aquí 1 1 de momento vamos bien el jardín tiene pinta de que va a caer no perfecto muere este están botando mucha lápida ok vamos ok hace 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 gana miércoles y nos aplican técnicas avanzadas de juego madre mía estoy muerto estoy muertísimo lo que estoy muertísimo no se puede no se puede no se puede ganar así no aparecemos jardín que perdemos lástima y bueno nada pues los zombies estuvieron campeando todo el jardín sí nosotros no no de momento en la una plantas que están huyendo por lo cual aún hay acción por este primer jardín nada loco que malo que soy aquí nada pues muerto muertísimo ok hay otro el ingeniero está volando es que parece chiste pero es increíble como saben hacer la jarte esta complicadísima con el ingeniero de volar con el drone lo cual es increíble y por eso están ganando bueno por eso y porque son buenos jugadores que he visto luego lo que aplicó el ingeniero supongo que el tele por está en esta zona y de hecho no está aquí pero bueno ya llegamos no vamos a retroceder por esto verdad es que a ver de momento veamos me están matando los zombies que ellos votan ni siquiera ellos me están matando los zombies que ellos han puesto vamos 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 nada pues el muerto soy yo tanto mega cañón para nada loco aparecemos ya no tiene mucho futuro por qué en los zombies básicos no se mueren preguntas que no tienen respuesta no por ahí uy lo intenté ya podríamos negar muchas cosas pero al menos lo intenté que fue algo que ya me trae bastante alegría no de haberlo intentado mira mira una mina de ingeniero ahí loco 15 vamos vamos ahí ese 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 fijo toma mató a un caracón entonces no hizo nada pero bueno van a empezar a disparar en esa zona bastante evidente la verdad juegan demasiado sincronizados no se puede jugar así loco un equipo tan jodidamente sincronizado no se puede jugar bien vamos intentamos revivir intentamos no logramos lo logramos bien yo soy este pesado que subió hasta aquí no se murió no se por qué pero no se murió ok puede ser loco como corre pero si parece parece una rata loco de momento intentamos recuperarnos tenemos una vida bastante me ahí es donde está bastante muerto ok este jardín falta un minuto y para esta hora vamos bastante bien un poco en problemas sí pero bueno al menos no estamos tan a ver pum toma no bueno quería revivir entonces eso no nos conviene que lo revivan nada de momento 30 segundos si acerca nuestro momento más complicado que son los últimos 30 segundos van a venir a muerte o literalmente a muerte van a venir a matar literalmente no puede ser me atraparon me atraparon me atraparon no emboscada loco ah que mal justo 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 aprovecharon eso sabes ok última etapa ya mala suerte haber justo atinado al al está muerto ya genial 3 2 1 y se acabó se acabó bien madrecita que partidita loco pese a estar iniciada bastante complicada ganar esta partida demasiado bueno no había visto un ingeniero hacer esa técnica hace años pero lo hizo y le salió efectivo que no se acabó bien sí Gracias.